Eres tú tierna y tranquila Que a mi pecho diste amores Hoy te miro y me recuerdo De tus ojos los colores Qué hermosa eras querida Qué dulzura el alma daba Cuando eras mi consentida Y a mi vida embrujaba Si tú dices que me quieres Vas mintiendo por placer Si tú vives como quieres Pues a quién vas a querer Si tú dices que me quieres Vas mintiendo por placer Si tú vives como quieres Pues a quién vas a querer No me queres, no No me des ese tormento No regreses, no Qué dulzura el alma daba No regreses, no Vas mintiendo por placer No regreses, no Torna, torna, sacramento No regreses, no Qué dulzura el alma daba Qué dulzura el alma daba No regreses, no Vas mintiendo por placer No regreses, no No me des ese tormento Torna, torna, sacramento No regreses, no